Ustedes saben muy bien que a los 24 años logramos el techo y en ese sentido, bueno, esta asignación que es una suma remunerativa y bonificable respecto del básico, bien, decirles que con los 24 años llegábamos al 120, logramos romper ese techo y ha quedado con 26 años al 130%, 28 años, 140%, 30 años, 150%, 32 años, 160% y en los 34 años, 170%. Pero hay un tema que es importante, no sé si está, Roberto, que ampliar con respecto a los cargos, fundamentalmente, que es muy importante por lo que, bueno, significa para los docentes y los números, el número de docentes beneficiados. Sí, es muy importante la modificación del decreto 155 porque se han desagregado 13 cargos y en total se va a llevar a cabo una modificación en 57 cargos que van a aumentar los puntos. Y esto es muy significativo porque directamente se va a poner de manifiesto ya una mejora salarial en cargos que en principio consideramos críticos. Esto no se detiene acá porque en próximas reuniones paritarias se va a seguir trabajando sobre los otros cargos del decreto 155. Ceradores, preceptores, todos los cargos de educación técnica y escuelas agrotécnicas, preceptor, jefe de preceptor, subjefe de preceptor. Es importantísima la cantidad de estos 57 cargos que van a sufrir modificación en sus puntos, entendiendo que también se parte para el cargo testigo del maestro de grado, que se ha unificado los anteriores puntos de 403 y el maestro normal de 407 en 410 puntos. ¿Cuándo la organización se ha dado, la organización por supuesto ha sido fructífera, está todo acordado, no hay nada más por discutir? Este es el acuerdo paritario, con distintas modalidades, en función de lo que ayer hemos podido hablar, a través de asamblea y plenario, vamos a poner a consideración del cuerpo de delegados.